Son más baratas, más cortas y abren muchas más posibilidades de encontrar un empleo una vez egresado. Se trata de las carreras técnicas y profesionales. Según el Ministerio de Educación, Chile necesita tres veces más egresados de este sector que la actual cantidad de profesionales universitarios. Y al parecer los jóvenes lo están entendiendo. El año pasado, de 100 alumnos que ingresaron a la educación superior, 59 optaron por un centro de formación técnica o instituto profesional. La parte de prevencionistas de riesgos está habiendo un auge o un crecimiento debido a la profesionalización de la parte técnica en el mercado chileno y también en la parte medioambiental. Está habiendo una cierta demanda y sobre todo creciente. Al cuarto año tras haber egresado, un técnico en enfermería recibe en promedio un salario de poco más de 400.000 pesos. En el caso de un técnico en electricidad o electricidad industrial, el monto puede superar los 800.000 pesos, sueldos que se acercan a los peores salarios de profesionales universitarios y con una inversión mucho menor. Los araceles son bastante bajos comparativamente con lo que son los araceles universitarios y las personas, por lo tanto, en dos años, dos años y medio de estudio, tienen la posibilidad de integrarse rápidamente al mercado laboral y recuperar en menos de dos años la inversión que han hecho en sus estudios. El Ministerio de Educación identifica tres áreas económicas de mayor demanda y mejores sueldos. Las tres áreas que la llevan en temas técnicos están vinculadas al ambiente de las tecnologías, segundo a los temas de administración y tercero temas vinculados al comercio. Y estamos hablando entonces que remuneraciones que van entre los 600.000, 800.000 pesos, hasta 900.000 pesos para estudios de carreras técnicas de solo dos años. En el gobierno también destacan el avance en la creación de puentes de información entre empleadores y estas instituciones de educación superior. El Ministerio de Educación, junto con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Economía han creado estos consejos de competencia para que por sector de la economía se establezcan este catálogo de competencias y estos perfiles de egreso que sean los que demanda Chile hoy día y mirando los próximos 10 años. Cada año aumentan las carreras en las diversas casas de estudio, por lo que las autoridades invitan a revisar bien las opciones y la institución que se elija. Pablo Mura, CNN Chile.